Hola, hoy leemos algunos libros de la colección Pequeña y Grande de la Editorial Alba. Si entras en la plataforma Eviló Aragón encontrarás algunos de los títulos de esta colección y además de otros libros destinados a público infantil. Recomendamos esta colección para primeros lectores, ya que tiene un lenguaje muy sencillo y unas ilustraciones muy atractivas. Todos los libros de la colección han sido escritos por María Isabel Sánchez Vegara e ilustrados por varias ilustradoras, todas ellas mujeres. Pequeña y Grande es una colección de cuentos con la que los niños y las niñas descubrirán quién fueron y qué lograron algunas de las mujeres más importantes de la historia contemporánea. Mujeres maravillosas, únicas, con las que identificarse y aprender. Entra en la plataforma y descubrirás los siguientes títulos. Como veis, muchas mujeres que consiguieron su sueño con esfuerzo y lucha. Historias que merece la pena recordar. No dejes nunca de soñar. Más información en el blog Pajaritas de Papel de las Bibliotecas Municipales de Huesca. Más información en el blog Pajaritas de Papel de las Bibliotecas de Papel de las Bibliotecas.